El diputado a la Asamblea Nacional, Ismael León, solicitó al Ministerio Público se abra una investigación en su contra por los hechos ocurridos en el Hospital Materno Infantil de El Valle, en Caracas, el pasado 20 de abril, hecho en el cual el centro asistencial tuvo que ser evacuado debido a humo y gases producidos por la quema de objetos en las inmediaciones en medio de una noche de protestas en el mencionado sector contra el gobierno de Nicolás Maduro. Quiero decirle que estoy entregando videos de todos los sucesos y testimonios de lo que sucedió el 20 de abril en el Materno Infantil de El Valle, lo que sucedió en todo lo que fueron los saqueos y quienes están involucrados en este tipo de actividades. Aclarando que aquí hay testimonios muy importantes de vecinos, pero más importantes de medios de comunicación que pudieron estar en ese momento en la noche grabando y que tienen aquí la respuesta a lo que sucedió en el Materno Infantil de El Valle. El legislador realizó tal solicitud porque tiene la información de que pretenden llevarlo por estos hechos ante la justicia militar. Y tengo que hacerlo por lo siguiente, porque ya se me dice que se pretende involucrarse mi persona en un tribunal tercero militar, donde se llevaron a dos dirigentes, a uno de Voluntad Popular y a uno de Nuevo Tiempo, y donde están tratando de convencerlos a ellos dos a que ellos acusen o a que ellos acerten acusar el nombre de Ismael León y del propio diputado José Guerra, que estamos involucrados en los casos que sucedieron el 20 de abril en la Parroquia El Valle. Yo particularmente estoy claro lo que sucedió y tengo mi conciencia muy clara al señor Diosdado Cabello y al señor Jorge Rodríguez, a los dos, que también les traigo aquí sus dos videos de ustedes dos, de cómo ustedes hablaron y de cómo ustedes dijeron. Uno dijo que yo tenía ansiedad de sangre, lo dijo el señor Jorge Rodríguez, y el señor Diosdado Cabello dijo que tenía pruebas de un audio donde yo le estaba financiando dinero a bandas armadas, a bandas terroristas de la Parroquia El Valle. Bueno, aquí está la respuesta, que sea la Fiscal General de la República que me investigue. El dirigente de Voluntad Popular y diputado por el Distrito Capital, Ismael León, manifestó que demandará ante la justicia a Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello por señalarlo como autor de estos delitos sin pruebas. Desde Caracas, Fernando Tineo, Noti Minuto.